El mensaje que sentía va de una mente trovera El mensaje que sentía va de una mente trovera Va de una mente trovera, el mensaje que sentía El mensaje que sentía va de una mente trovera Y conmigo le diría, por aquí, por donde quiera Y viene la policía, para encarnar el federal ¡Qué bueno que es compartir! ¡Qué bueno es mostrar el swing! ¡Qué bueno es mostrar el swing! ¡Qué bueno que es compartir! ¡Qué bueno que es compartir! ¡Qué bueno encontrar el swing! ¡Qué bueno encontrar el swing! ¡Qué bueno que es compartir! Yo lo vuelvo a repetir, aunque no soy bailarín Y qué bueno es compartir, yo vengo de Medellín ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!